Buenos días, queridos alumnos de la Universidad Panamericana. El día de hoy, 5 de septiembre, vamos a iniciar la clase correspondiente a Matemática Financiera del ciclo 2-2020. Por lo cual, pues voy a pedir de su participación para cada uno de ustedes que vaya nombrando. Si me ayudan, por favor, a la hora de que empecemos la clase con la temática del interés compuesto. Para ello, tenemos una pequeña introducción del interés compuesto. Y voy a pedir que me lea este material el joven Germán Adalberto Recinos, si me hace el favor de leer esta parte. Si hay problemas con la pantalla, me dicen, para hacerse la más grande o más pequeña, me dicen. Empiece, por favor, Germán. Bueno, Lick, el interés compuesto es un sistema que capitaliza los intereses. Por lo tanto, hace que el valor que se paga por concepto de intereses sin que se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo del interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. El interés compuesto es aplicado en el sistema financiero. Se utiliza en todos los créditos que hacen los bancos importar su modalidad. La razón de la existencia de este sistema se debe al supuesto de la reinversión de los intereses por parte del prestamista. Muchas gracias, Germán. Se te echa de ver ya el desenvolvimiento como docente. Te felicito. Me gusta la forma de lectura. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de interés compuesto, la razón del interés es que se va a ganar interés sobre interés. Entonces, las instituciones bancarias, las instituciones bancarias fuertes, ocupan el interés compuesto. ¿Por qué? Porque el que vimos en la clase anterior, que es el interés simple, hablamos de interés simple, ese se ocupa para lapsos menores o hasta a lo sumo de un año. En cambio, el interés compuesto se va a manejar en periodos mayores de un año. Ahora bien, la situación del interés compuesto es que nos vamos a trabajar ya sea en forma mensual, trimestral, cuatrimestral, bimestral, semestral, etc. Y entonces, vamos a poder ver cómo es la forma en que se recapitalizan sus intereses. Voy a pedir la colaboración de Brenda Raquel Molina, si está por acá, con esta parte. Brenda Raquel Molina. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, me participa ahí. Definición de interés compuesto. Es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital denominado monto. Y sobre este monto volver a calcular intereses. Es decir, hay capitalización de los intereses. En otras palabras, se podría definir como la operación financiera, en el cual el capital aumenta al final de cada periodo, por la suma de los intereses vencidos. La suma total obtenida al final se conoce como el nombre de monto compuesto o valor a futuro. A la diferencia entre el monto compuesto y el capital original, se le denomina interés compuesto. Y para su cálculo se puede usar sin ningún problema la igualdad del tema anterior. I igual a S menos P. Ah, vaya, gracias, gracias. Aquí acuérdense, interés, si decíamos que interés, perdón, monto era igual a capital más interés, en esta fórmula ya tengo despejado el interés, va a ser igual al monto menos el capital. Aquí menciona, lo vamos a resaltar ahí, monto compuesto o valor futuro. Para lo cual, pues, el interés se puede calcular como lo habíamos visto para el interés simple, con esta fórmula. Pero, ojo, la fórmula del interés compuesto es diferente. Observe. La, perdón, la fórmula del monto compuesto. Aquí hay error. Es monto compuesto. Como la clase es en vivo y en directo, no hay problema, miren. Aquí la corregimos. Fórmula del monto compuesto. Esto significa que ese es el monto compuesto y es igual a la tasa de interés y A, la tasa de interés puede ser anual, mensual, etcétera, etcétera. Y N es igual al tiempo. Como le explicábamos, el tiempo puede ser en años, en meses o días incluso. Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer. Existe otra fórmula llamada y voy a poner un apartado de estos. 1.73. Acuérdense que la la numeración va con respecto a las temáticas de del programa de la universidad, de la Universidad Panamericana. Por eso es que lo enumero así. Desde ahí salen estos números. No me va a creer que yo me los invento. ¿Verdad? En la programación, no sé si la tienen compartida, si no, yo se la voy a dejar ya toda la programación y la logística que va a llevar, que lleva la materia. Si no está ahí, yo se la voy a compartir hoy. Entonces, la fórmula del monto compuesto la voy a a mejorar cuando hay periodo de capitalización. esta nos va o sea, la anterior la vamos a ocupar. Pero esta que le voy a poner aquí es un poco más compleja y ya se la voy a explicar. Para que vea usted que de aquí nace esta otra fórmula. solo que aquí ya no es la i sino que es la j aquí es m y esta parte de acá pues está elevada a la a la m por n. La voy a hacer un poquito más grande para que la vean. Igual esta de acá. La voy a hacer un poquito más grande. Estas fórmulas nos van a servir muchísimo. Ahora bien esta de acá ese sigue siendo el monto monto compuesto el monto compuesto con periodo de capitalización siempre es monto compuesto solo que ahora le agregamos periodo de capitalización esta esta ahora ya teniendo y comparando las dos se llama tasa de interés efectiva. Oiga vaya aprendiéndose esos nombres. La j aquí se convierte en tasa de interés nominal. Para que usted vaya estudiando si quiere también puede hacerle capturas a de pantalla. N sigue siendo el tiempo pero aquí viene m son los periodos de capitalización. Esto es lo importante que tiene que aprenderse. Ahora bien los periodos de capitalización periodos periodos de capitalización pueden ser pueden ser voy a empezar con lo básico mensual en este caso cuando es mensual m va a valer 12 porque son 12 meses en el año si es bimestral m va a valer bimestres en el año quizás lo voy a hacer en orden para que que la m me quede me quede mejor el diagrama este semestral semestres en el año hay dos miren semestral perdón si semestral hay dos en el año bimestral o sea bimestres en el año bimestres significa cada dos meses m va a valer seis porque hay seis bimestres en el año de las que más se utiliza trimestral han oído mucho trimestral creo yo o no trimestral m vale cuatro y hay otra que se une cuatrimestral cuatrimestres en el año m va a valer tres a los famosos periodos le llamamos cuatrimestres nunca si nunca se oye cuatrimestre porque a eso de acá le le llaman periodo incluso en las instituciones educativas llaman periodos a los cuatrimestres lo voy a poner acá periodos y si se dan cuenta los periodos tienen fechas claves enero febrero marzo abril la mayoría de veces vacaciones de semana santa mayo junio julio agosto vacaciones de agosto septiembre octubre noviembre diciembre por eso es que se trabaja casi en eso porque en forma comercial se ocupa bastante alguna pregunta hasta aquí jóvenes alguna pregunta está bien si licenciado se entiende esa parte miren la fórmula la fórmula del monto compuesto la n ahora aparece este factor 1 más i todo elevado a la n y en esta parte de acá elevado a la m por n donde m son los periodos de capitalización que se los he dado acá mien todo eso se lo voy a dejar plasmado en el documento que les voy a enviar a la a la plataforma virtual estamos hasta ahí estamos bien si si se entiende si licenciado vaya les dejo esto también de los periodos de capitalización se los dejo para que no se les olvide si está bien va continúo voy a pedir la participación de Katherine Giovanna lee esa parte por favor Katherine Giovanna no está Katherine Giovanna la vez pasada no estuvo tampoco entonces me ayuda ya que limpá bola por favor ya que limpá bola vaya licenciado el interés compuesto es más flexible y real ya que valora periodo a periodo el dinero realmente comprometido en la operación financiera y por tal motivo es el tiempo de interés más utilizado en las actividades económicas lo anterior hace necesario una carrera correcta de elaboración del diagrama de tiempo y lo importante que es ubicar en forma correcta y exacta el dinero en el tiempo por último es conveniente afirmar que el interés compuesto se utiliza en la ingeniería económica matemáticas financieras evaluación de proyectos y en general por todo el sistema financiero salvadoreño muchas gracias la única parte que creo que equivocaste aquí donde dice que hay que ocupar por tal motivo es el tipo de interés más utilizado en las actividades económicas bueno algunos de ustedes pues saben de que que he estudiado ingeniería industrial actualmente pues estoy sacando esa carrera en una universidad del salvador y este por lo tanto yo ya cursé esta materia esta que está aquí ingeniería económica por eso la ingeniería económica la base de la ingeniería económica son las matemáticas financieras para aquellos que quieran seguir estudiando hace poco vino alguien y me dijo y usted porque estudia tanto bueno yo estudio porque me gusta pasar ocupado y me da una satisfacción personal ¿verdad? y algún día pues puede llegar la oportunidad de un mejor empleo y hay que estar preparado ¿verdad? eso sí si uno empleos hay a veces lo que no hay es gente preparada y por lo tanto hay que estarse preparando valga la redundancia y estar como se dice en la jugada ¿verdad? el buen salvadoreño habla así y esta materia de ingeniería económica ya la cursé gracias a Dios también voy a llevar una que se llama evaluación del proyecto pero eso es más adelante ya cuando vaya culminando mi carrera de ingeniería industrial así es que por eso es que me encantan las matemáticas financieras me gusta mucho la materia de matemáticas financieras porque es importantísimo en la aplicación en la vida real bueno vamos a ver el ejemplo y si me hace la lectura David de Nilsson por favor el ejemplo David de Nilsson si no pues me hace el favor Jocelyn y Marilin raro porque la vida de Nilsson se presentó en la mañana Jocelyn y Marilin ejemplo uno permítame que ¿qué pasó David? es que tenía problemas con el el micrófono si va pero nos vas a hacer el favor después que participe Jocelyn Marilin ay disculpa Jocelyn ¿cuál es el ejemplo uno? si ahí dice ejemplo uno por favor ejemplo uno una persona no puede hacer un poquito más grande vaya bien con gusto por favor Likkel ya me falla la vista ahí ¿logra ver? si así está bien vale una persona invierte hoy la suma de 100 mil dólares en un pagaré que paga el 7% cuatrimestral se solicita mostrar la operación de capitalización durante dos años vale gracias gracias fíjense que aquí se siente raro un pagaré que paga no sé ¿verdad? le vamos a poner en una letra de cambio para que se oiga mejor pero al final pagaré lo mismo son documentos bueno no son lo mismo pero se utilizan para lo mismo en una letra de cambio que paga ahora sí se oiga mejor el 7% cuatrimestral mira cuatrimestral por aquí están son los periodos M vale 3 entonces como dice que para dos años va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sea cada 3 periodos de capitalización como son cuatrimestrales me componen un año ¿se entiende esa parte? ¿entendieron ahí? por eso es que aparecen 6 periodos porque como son dos años y es cuatrimestral para cada hay 3 cuatrimestres en el año por eso está este representa el primer año y este representa del 4, 5 y 6 el segundo año ¿se entiende ahí? sí, Lick se entiende ¿se entiende? entonces voy a buscar por acá una una calculadora que se asemeje a la que tienen ustedes por favor saquen su calculadora para la clase tienen que estar preparados y me dicen si es parecida a esta si es parecida a la que les he puesto acá bueno yo tengo ya les digo yo tengo de esta más o menos tengo yo lo único que la mía puede resolver ecuaciones ¿verdad? pero yo creo que la mayoría tiene de estas algo otro sí así es ¿sí? algo otro tienen de esta me dicen porque la clase me gusta explicarles hasta con la calculadora bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a poner en la calculadora en la calculadora vamos a poner lo siguiente vamos a poner 100.000 100.000 si quiere no le ponga coma yo aquí lo voy a poner así para hacerle un poco más ordenado 100.000 abre paréntesis por aquí está abre paréntesis está de acá lo hago con el afán jóvenes de que hay gente que yo me he fijado de que en las evaluaciones hace todo el proceso pero el uso de la calculadora hay problema 100.000 le va a poner 1 más 0.07 esta es la tasa cuatrimestral cierra acá y hay una teclita que sirve para elevar esta miren ¿se logra ver? ¿esta tecla se logra ver? sí va muy bien entonces y le pone elevado aprieta esa teclita y ahí va a ir cambiando póngale 0 y le va a aparecer y le va a aparecer dígame cuánto le apareció cuánto le apareció cuánto le apareció 100.000 licenciado 1.000 va entonces con la tecla esta para ya no estar haciendo el montón de operaciones y escribiendo lo mismo con la teclita esta que está aquí esta mire esta flechita está acá aprietele esa flechita y le pone 1 y le borra el 0 y le pone 1 y me dice cuánto le dio me dice cuánto le dio 107.000 esta cantidad verdad ese es para el periodo 1 mire estamos calculando esta es la fórmula para calcular el monto monto a interés compuesto también ahora póngale el número 2 siempre con la misma flechita borra el 1 y pone el 2 y dígame si le aparece esta cantidad si le aparece esa cantidad aparece si está bien si y así sucesivamente puede ir comprobando las distintas cantidades para los distintos periodos para esto y usted va a calcular el monto ahora le voy a explicar esta parte de aquí el capital inicial y el interés bueno para el capital inicial lo voy a hacer también conocido como valor presente es la p va a ser lo siguiente 100.000 siempre los 100.000 paréntesis 1 más 0.07 elevado ya le dije como se eleva y aquí le va a poner un signo menos elevado a la menos bueno con el 0 no hay problema porque el 0 ya sea positivo o negativo sigue siendo 0 ahora póngale menos 1 elevado a la menos 1 a ver que le sucede a ver aquí estamos S S 2 aquí me faltaba en la en la fórmula me faltó la P lo bueno que me acordé aquí falta la P ahí está con menos 1 ¿cuánto le dio? 93.000 ¿cuánto? 93.000 93.000 sumarle 7.000 7.000 te va a dar esto 100.000 ¿verdad? de acá ¿o no? sí va ojo aquí ya le di la fórmula le voy a poner nombre para el monto compuesto esta es la fórmula para el valor actual o presente o el mismo capital va si usted quiere ponerle aquí y aquí le voy a dar la fórmula para encontrar el interés el interés que ya lo habíamos visto lo habíamos visto así bien interés es igual al monto menos el capital eso es para que lo vayamos entendiendo ahora a 107.000 le quito 100.000 me va a dar el interés hágalo 107.000 menos 100.000 me da los 7.000 de acá ¿de acuerdo? se recuerda como encontramos esto ¿verdad? lo encontramos con esta fórmula el valor actual lo podemos encontrar el dinero que se paga más los intereses y me da el capital inicial ahora para encontrar el interés al monto le quito el capital inicial por eso les pido a 107.000 quítenle 100.000 obviamente da 7.000 a 114.000 490 quítenle 107.000 por favor hagan esas operaciones en su calculadora y me dicen si van entendiendo porque es mejor que interactúen ¿verdad? conmigo para que a la hora de las horas es como que yo les esté explicando personalmente a ustedes en la clase así es se funciona igual si me dicen 114.490 menos 107.000 menos 107.000 y sí ¿verdad? da 7.490 122.504.30 menos 114.490 y eso me da 8.014.30 ¿entienden la la temática? esto incluso se puede hacer en una hoja de Excel es más sencillo en la hoja de Excel porque uno solo va poniendo los datos no sé si querían ver cómo se hace en una hoja de Excel se los puede explicar también si quieren lo hago si quieren ver se lo hago en vivo y en directo pero el que maneja Excel pues este no hay problema ¿quieren que les haga en Excel esto? si está bien voy a intentar hacérselos en Excel voy a abrir un archivo de Excel por cierto las notas de ustedes las reales no se van a asustar voy a abrir Excel voy a hacerle aquí nuevo nuevo ¿qué le ponemos? cuadro de cálculo o tabla mejor tabla si es mejor tabla habla de cálculo lleva tilde en la A de cálculo de de monto de monto valor actual y interés compuesto y me faltó la E aquí ahí tengo ese problema ya les he contado ahí interés compuesto aquí está entonces veamos aquí tiene alrededor de uno dos tres cuatro cuatro columnas lo vamos a agregar acá cuatro voy a dejar uno aquí cuatro alguien este le puede tomar captura para que me vaya dictando los valores este por favor tómenle captura y me va dictando los valores para no estar interrumpiendo aquí vale me ayuda aquí que va periodo en esta capital inicial aquí interés ya se me quedó grabada interés y aquí este monto compuesto ahora vamos a intentar meter todos estos valores de acá cero uno hasta el seis control c a ver si me agarra los seis de un sol ahí está estos valores aquí control c esta de acá voy a poner los valores estos y para calcular el interés voy a poner aquí le pongo igual si se fijan este está ubicado en la c3 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 igual c3 no tiene que ser e3 menos c3 e3 bueno aquí no hay intereses aquí solo corro para acá y miren magia ya está se entendió si va para para poner la fórmula del monto hay unas aquí donde dice fórmulas eso es un poquito más complejo y la clase no es de excel verdad sino que solo para medio este ilustrar lo que estábamos haciendo ahí y no soy un gran máster en esto pero si manejo lo esencial entonces si se dan cuenta ahí ya tenemos todo el cálculo de los intereses en esta parte de acá simbolicé esa fórmula en excel para que prácticamente ella me haga todo ese cálculo estamos bien hasta ahí se le solo solo una compartí algo dígame sí realmente fíjese que yo no había entendido por qué a mi capital yo le aumentaba mis intereses periodo pero como estamos hablando de una capitalización es decir que los intereses generados yo los voy a ir aumentando a mi capital porque estamos hablando de una inversión entonces yo no había logrado comprender por qué aumentaba mi capital verdad porque yo estaba haciendo referencia como un préstamo pero estábamos hablando de una inversión correcto es que y aquí llegaste al primer periodo o sea los primeros cuatro meses te dieron el dinero a principios de enero ya pagas intereses en a finales de abril luego pagas otros intereses y el capital ya te subió pagas el interés en agosto y pagas el interés en diciembre ¿me entendés? así es que ahí estamos ¿entendiste esa parte? sí, sí ya le gracias o sea que cada cuatro meses porque me lo así me lo estipulaba el ejercicio cada cuatro o perdón cada sí cada cuatro meses M no significan los meses hay que no hay que confundirse M son los periodos que se capitaliza cuando es cuatrimestral que son cuatro meses hay tres cuatrimestres en el año ¿verdad? eso ya lo había explicado si me leen esta por favor para terminar este ejemplo allí habíamos quedado con Jocelyn que me iba a ayudar en la tabla anterior se aprecia que los intereses cuatrimestrales se calculan sobre el monto acumulado en cada periodo y los intereses se suman al nuevo capital para formar un nuevo capital para el periodo siguiente es decir se presenta capitalización de intereses con el objeto de conservar el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo para el cálculo del interés se usa la fórmula interés igual al monto menos el capital mientras que para el monto se utiliza monto igual a uno más la tasa de interés elevado al tiempo va muy bien aquí me faltó la P ahí está el monto va a ser igual al capital por el factor de uno más y elevado a la n ojo que solo se eleva a la n el factor que está entre paréntesis continuamos continúe por favor señorita hasta aquí subdivisión del interés compuesto el interés compuesto se puede subdividir de la siguiente manera a interés compuesto discreto se aplica con intervalos de tiempo finitos b interés compuesto continuo se aplica en una forma continua o sea que los intervalos de tiempo son infinitesimales sin importar el hecho de que el interés sea discreto o continuo y para dar una definición precisa del interés compuesto es conveniente indicar los siguientes aspectos tasa de interés igual es el valor del interés que se expresa como un porcentaje sigan sigan por favor ejemplo 5% 10% 20% gracias gracias por favor gracias muy amable esta palabra me tiene ahí no sé si es con s o con 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 c ahí la voy a investigar cuando hablamos de interés compuesto discreto se aplica con intervalos oigan lean bien esta parte se dice intervalos yo he oído a bastantes personas que dice intervalos y no la palabra correcta es intervalos intervalos es una palabra grave según según sé yo ¿verdad? intervalos de tiempos finitos el interés compuesto continuo se aplica de una forma continua su mismo nombre lo dice o sea que los intervalos de tiempo son infinitesimales ahora bien si me ayuda al final la misma señorita para que termine toda esta parte periodo de aplicación es la forma como se aplicará el interés ejemplo el 2% mensual el 20% anual compuesto trimestralmente 18% anual compuesto continuamente base de aplicación es la cantidad de dinero sobre la cual se aplicará el interés para cada periodo ejemplo 20% anual compuesto trimestralmente sobre el saldo mínimo trimestral forma de aplicación es el monto en el cual se causa el interés ejemplo el 2% mensual por adelantado 18% anual por trimestre vencido 1.75 comparación entre el interés simple y compuesto la comparación entre el interés simple e interés compuesto se hará a partir del siguiente ejemplo vaya gracias muy amable este el periodo de capitalización era lo que estábamos hablando esto de acá los periodos de capitalización la base de aplicación es el capital inicial sobre el cual vamos a aplicar la forma esto hay que tener cuidado la forma de aplicación es el momento en el cual se causa el interés ya sea por pago adelantado o por periodo vencido o trimestre vencido o semestre vencido etcétera eso lo va a indicar cada uno de los ejercicios que vamos a estar viendo y con respecto a la comparación entre el interés simple y compuesto lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo Anthony por favor Emanuel Antonio suponga que se una persona invierte aquí está de más esto suponga ahora sí suponga que suponga que una persona invierte mil dólares a un interés del 2.5% mensual durante 12 meses al final de los cuales espera obtener el capital principal y los intereses obtenidos suponer que no existen retiros intermedios calcular la suma final recuperada muy bien gracias gracias Emanuel como podemos ver nos dice aquí durante 12 meses ya la tasa es mensual tenemos nuestro capital inicial o presente este no varía y podemos ver cómo calculamos los montos si se dan cuenta aquí tenemos los montos pero en el capital inicial son los mil dólares y luego se van incrementando vean por favor si aplicamos la misma fórmula esta de acá hagan los cálculos con esta fórmula esta que les simbolice aquí solo que ahora va a cambiar van a hacer aquí mil factor de uno más 0.025 cierran ahí y van cambiando a uno dos y vean si estos valores coinciden por favor estos valores esto de aquí me interesa háganlo por favor ya se los pongo la tabla que le hagan no haganlo lo haganlo o no lo haganlo o Tomen de captura. 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 Esta parte de aquí es la parte del interés simple, los mil dólares. Observen el compuesto, empiezan igual, pero luego el capital inicial, o sea, es el monto, el primer monto es para el segundo periodo, observen. Este de acá se repite, este que voy a poner aquí, se repite acá. Y así sucesivamente, estos valores van quedando hasta cambio. Son estos mismos de aquí, en cambio, el del capital inicial en el interés simple, él no cambia. En el compuesto, el primero coincide con el del capital inicial de interés simple, pero ahí los demás, mire, va variando. ¿Se entiende esa parte con respecto al capital? Cambia. En cambio, en cambio, en cambio en el simple, no cambia. Ahora, con respecto a los intereses en el simple, va a ir ganando 25 dólares. Interés igual a, si recordamos, el interés simple, interés simple, voy a poner acá, si recordamos, este es el famoso pin. Un, usted pone, mil, mil, por 0.025, que es la tasa que teníamos acá. Esta es la tasa, 2.5 entre 100, da 0.025, y aquí va a ir variando el tiempo. En este caso, lo vamos a hacer para uno. Para el primero. Aquí nos va a dar, creo que da 25, que es este 25 que aparece aquí. ¿De acuerdo? Y gana 25 para este periodo, gana 25 para el siguiente, gana, siempre va a ganar 25. Y vea el monto, va a ir incrementándose, 1025, 1050, 1070, de 25 en 25. Aquí también le vamos a poner aquí, esta. Lo vamos a dividir también acá. Ahí está. Miren. El monto simple se va acumulando de 25 en 25. En cambio, el monto compuesto, por ir capitalizándose de nuevo, ella va creciendo, miren. Esta, pues, este monto, recuérdese, lo va a encontrar, el monto compuesto, el monto compuesto, lo va a encontrar con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Uno, más, y, y, y minúscula, elevado a la n. Esta. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Y al hacer la comparación, me interesa que vean que el simple no varía el interés, pero el compuesto sí. El compuesto se encuentra el interés compuesto a través de la fórmula. Interés. Interés. Es igual al monto menos el capital. Los dos se hacen igual. Si se dan cuenta, al monto simple le quita el capital, le va a quedar siempre el mismo interés. O se va incrementando de 25 en 25. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Si se dan cuenta el interés compuesto, obviamente, como vas capitalizando, más seguido, o sea, el capital se va interés sobre interés, interés sobre interés, lógicamente, el interés compuesto es mayor. Al principio empiezan igual, pero después cambian. Observen. Es mayor. Vamos a poner este color. Bien. Eso me interesaba, que ustedes vieran que el interés compuesto es mayor que el interés. Ahora bien. La última participación. Helen, Stephanie. Helen, Stephanie, por favor. En la tabla se observa que el monto a interés simple crece en forma aritmética y su gráfica es una línea recta. Sus incrementos son constantes y el interés es igual en cada periodo de tiempo. El monto a interés compuesto, en cambio, crece en forma geométrica y su gráfica corresponde a la de una función exponencial. Sus incrementos son variables. Cada periodo presenta un incremento mayor al del periodo anterior. Su ecuación es la de una línea curva que asciende a velocidad cada vez mayor. En el diagrama anterior, se puede observar que los flujos ubicados en el periodo 3, 5 y n-2 son valores futuros respecto al periodo 1 o 2, pero serán presentes con respecto a los periodos n-1, menos 1 o n. Muy bien. Eso es lo que les estaba diciendo. Veamos con respecto al periodo 3. Veamos este. 1 vamos a hacer. Son valores futuros con respecto al periodo 1. Al periodo 1 tiene que ser montos a futuro. Veamos. Miren. Este es el monto al futuro. Con respecto al periodo 1 o 2. Aquí está. Por eso es que yo les hice este hincapié aquí, que vieran de que estos valores son los que repiten acá, pero a futuro. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de leer. Fíjense el comportamiento. Esta es la forma del monto de una forma exponencial. Y esta es una línea recta. Y esta es una línea recta. ¿Por qué? Porque su fórmula lo indica. S es igual a P por 1 más i por n. En cambio, esta de acá, esta, monto, es igual a P por el factor de 1 más i, solo que va a ser elevado a la n. Por eso, su gráfica tiene este comportamiento. Si se dan cuenta, no cambia su interés y va formando una línea recta. Estos valores son los que estoy ubicando. Empezamos en 1.000. Aquí fueran 1.000 y aquí va incrementándose de 25 en 25. Hasta llegar a 1.300. Este sería 1.300. En cambio, aquí tiene este comportamiento exponencial. Empieza en 1.000, empieza igual que el anterior, pero así poco a poco va creciendo. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí, le. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, le. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. No, le. Entonces, jóvenes, pasen un excelente día. Dios me los bendiga. Ya les dije, cuídense, que esto del virus no es broma, ¿verdad? Así es que, bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias, licenciado. Así es, licenciado. Gracias.